¿Quiereis vosotros saber de mi vida? ¿Queréis vosotros saber de mi vida? ¿Por qué preguntas quién soy? ¿Por qué preguntáis quién soy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Existe el aire? ¿Existe el aire? ¿Soy la criatura o el creador? ¿Soy la criatura o la creadora? ¿Soy la materia o el milagro? ¿Soy la materia o el milagro? ¿Quién soy lo sello acaso? ¿Quién soy lo sello acaso? No me preguntéis más. Que ya no sé. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.